Con esta melodía, nos vamos, nos vamos a bailar Esto si es cumbia Esta tarde si quieren huepas Hoy, la comisión si quieren huepas Así es que, vengan las huepas Se llama, esto si es cumbia Chano Records Vámonos Y todos, 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 todos a bailar Mira como suena Échale el sabor Juanitos 27 Chese, el lanzo, Scuddy, Zapito Otequera, rifamos En las calles de Quinta Avenida Caminamos Caminamos Niños malos Nos posimos Vengan para Todos mis chamangos De la Quinta Avenida Niños malones De pudo corazón Comandero, gracias Cumbia Sí Entre cables y vocidas Queremos un solo chingón En tu cabina En tu cabina Menos malos Gran familia Oye dice Ajá Ahora sí, ya llegó papá Un corte Hue Hue Pajá Como dice Mientras que el popo echa su pomarodas Mientras que el popo echa su pomarodas Comandas echa su mejor rodas Marvin, Silver, Perro, Jordan, Vélez, Zaman y Duque Uno cantando el sonido Ahí Puro Shadow Records Échale bien Ya llegó la manía de chelas Me estoy cegando Vámonos Oye los amores Oye los amores 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 Son la gente de Brooklyn Y no de mi chamaco Loting Boys Viste el chompi Y el tomo Loting Boys 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 Y va mi chamaco El homie Ahí está Pa' Norteños de la 14 Norteños de la 14 El payaso Niño malote de corazón Con malas gracias Vengan para el choki Alex Mérez A mi chamaco el choki Échale mi choki 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 Ahora sí, papá Son Cortés Llegaron los malditos muños Las jalitas de meña, ese muñeco Ya llegaron los malditos muños Ahí están para Mari Muñoz Hoy y siempre que mandan gracias Hasta Daniel se llama el saludo Comalazo Perrón Que suene la 27 Juanitos y Juanitos Tal que el 5 Nueva York Bronx Nueva York Chese Arrasota Tal que el 5, Padres y Juanitos El mero estilo Ya llegó papá Es el mero papasote Baila, goza, goza, baila Música sabrosa Samosa Ya llegaron los grifos 18 La calle de Campay Guerrero Son Lineros Niñas Boricua Son Cortés El famoso Gonzalo Es de Chicago Para María Zarate La quieren con la moza niña No traigo la moza niña Pero traigo la moza Marramonte Ahí está con Blasdíos Chacales Barrio Barrio Alto El Burro y Masacre Y desde Mantequeño y Chacales Mantequeño y Jalito El mero Chacales Mayor Compañeros de corazón Esos Chacales Barrio Alto presentes hoy Echale sabor Echale mi terco Echale para mi príncipe Ay wey me voy a limpuñar Mi príncipe Para el príncipe Echale príncipe Para mi príncipe Ahora si Ya llegó papá Ahí está por la sombra Sombra B.6 El Sniff Ahí está para Emilio Bravo Ajá Cuenta que la que se encuentre hoy Estos carraditos Yemayá Comandoso para ellos Las más bonitas Kinders niñas Insaparables Con Nunca la veña Llegaron dos cejados El escudo Y el ganso Hola Chester blanco Y el mantera Juanitos 27 presentes hoy Ajá Uno Dos Tres Gran familia Y hermanos otra vez Rocaro y el payaso Y desde Chitacla Carales Buenche Lombrísimo Jarras Porque Mario Llegaron los chacales Llegaron los chacales Eso Chacales Comandoso para ellos Llegaron los chacales Yeah Escuchen un tema con sabor Para todos ustedes Para toda la gente que hoy Nos está acompañando Lomas y coñeros Fondo Musical Para ustedes Esta tarde Esa tarde Esa tarde Gracias 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 Gracias